Amigos del mundo de Chavaga, me encuentro con unos excelentes amigas Aquí estamos, tripayazos en el mundo Chavagaga Oiga, y también para invitarnos porque el día de hoy es el gran Mira, la gente ya está pasando a comprar los boletos Porque el día de hoy, mira, se regresaron No, allá son los boletos, vayan a comprar Oigan, este, los queremos invitar porque es hoy a las 8.30 de la noche Sendero y carretera Colombia Ahí está Splash, Acuato y Circus Así es, porque estamos ahí con una función especial Única día, única función para que no se lo pierdan 8.30 de la noche ¿En dónde está? En Sendero y carretera Colombia Ahí está ubicado y vamos a tener un espectáculo totalmente diferente A lo que ustedes han visto Así es, y como el del cine Dos por uno Hoy es dos por uno, a toda la gente que vaya le van a hacer promoción Dos por uno Y además, ¿qué van a regalar? Ah, así es cierto Al final de la función usted se puede ganar una estancia en Cancún Todo pagado hotel, comida No, 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 no Para dos adultos y dos niños Vaya ahí porque esa estancia El día de hoy, terminando la función, se va a entregar Así es, todo por celebrar 15 años Por eso nos quedamos sin dinero porque pagamos Oiga, pero vamos a decirles un secreto Si usted se mete a www.tripayasos.tv Ahí va a encontrar un cupón que solamente está ahí Que es al 3 por 1 Porque está en la página de Tripayasos Así es, porque nosotros somos tres Y el 2 por 1 ya pasó de moda Entonces ahora es el 3 por 1 Y próximamente vamos a hacer Cuatro Oye, con Lupe Esparza Ustedes sorpresas para su público Ah, sí, espérenlo porque ahí vienen los castigados Con Lupe Esparza Ok, pero esta noche es de circo ¡Circo! ¡Sí, sí, vamos! ¡Oye, oye! ¡Oye, ocho, treinta, un poco mucho! ¡Sé, sí, sí! ¡Ya, conmigo! ¡Sé, sí, sí! ¡Sé, sí, sí! ¡Júy!